Mis Universo Huelva se elegirá en Palos de la Frontera. El sábado 2 de septiembre a las 10 de la noche, en la plaza de la Iglesia de San Jorge, las candidatas desfilarán para ser la mujer más bella de Huelva y representar así a nuestra provincia en el Certamen Nacional. El Certamen de Belleza Mis Universo Huelva se celebra en Palos de la Frontera. Gala retransmitida en directo por Canal Luz Televisión.